En un rincón boyacense En un rincón boyacense Sí, boyacense, cerquita del casanare Está la perla de oriente Santa María, rinconcito inolvidable Allí se juntan dos horizontes hermanos Donde los andes y el llano se abrazan en su expresión El casanare con su música llanera Boyacá y su carranguera entrelazando el folclor Allí se juntan dos horizontes hermanos Donde los andes y el llano se abrazan en su expresión El casanare con su música llanera Boyacá y su carranguera entrelazando el folclor Bellos cerros y cascadas Te regaló la madre naturaleza Y cual flores perfumadas Son tus mujeres de exuberante belleza Bellos cerros y cascadas Te regaló la madre naturaleza Y cual flores perfumadas Son tus mujeres de exuberante belleza En la alborada el rojo sol mañanero Va iluminando tus cerros con sus rayos de arrebol Qué gran orgullo es haber nacido en tu suelo Bajo el azul de tu cielo remanso de paz y amor En la alborada el rojo sol mañanero Va iluminando tus cerros con sus rayos de arrebol Qué gran orgullo es haber nacido en tu suelo Bajo el azul de tu cielo remanso de paz y amor Bajo el azul de tu cielo remanso de paz